Lo que sucedió en el capítulo anterior ¡Noooooo! ¡Imposoros! No, 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 no. Ahora que María Belén y la hipostarás don Sophie nos vamos a morir. ¡Tranquila, Ángela! Mira, vamos a hacer un plan para poder escapar. ¡Ya soy muy joven y bella para morir! Tengo un gato que va a tener Vamos a morir Tranquilízate Quiero que te tranquilices Aparte todavía tienes tu teléfono Le podemos hablar a Anasof o a Tinker Para que vengan a salvarnos Sí, vamos a hablarle Le voy a hablar a Anasof Anasof, Anasof Por favor, es que estamos bien desesperados Aquí estamos en el parque Vamos a volver en el parque Ya no sabemos qué es porque ya no estamos haciendo nada Estamos bien desesperados Por favor, Anasof ¿Qué pasó, Anasof? No te entiendo nada A ver, tranquilízate Anasof, ¿cómo no me vas a entender? Te estoy diciendo que estamos aquí en el parque Es que estamos aquí bien desesperados Porque tú no vienes a ver el gato Por favor, Anasof Por favor, ya no estamos bien desesperadas Ay, Anasof, ¿de qué me hablas? De verdad no te entiendo nada Solo Bambi, que no sé qué en el parque No te entiendo nada, de verdad Habla más despacio, porfa Ángela No se te entiende nada Dame el teléfono para decirle yo No, no, no Estás enloqueciendo Dámelo Ay, no Se cortó la llamada y no entendí nada Ahorita a ver qué puedo hacer Todo por tu culpa Cállate Por tu culpa Nadie vendrá a ayudarnos Ay, mira Tengo una idea Vamos a hacer un plan Para poder traer el antídoto Mira, ya está ¿Y ahora cuál es el plan? Mira, el plan es este Voy a utilizar mi mochila En la mochila te lanzas de la resbaladilla y traes el antídoto, ¿ok? Ok Ahí va Una, dos, tres ¡Ahora! ¡Corre, Ángela! ¿Dónde está el antídoto? ¡Ay, aquí está ¡Ay, aquí está! ¡Ay, no se abre! ¡Córrele, rápido! ¡Córrele, súbete! ¡Súbete! ¡Córrele! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Corre! ¡Dáme la mano! ¡Dáme la mano! ¡Rápido! ¡Dáme el antídoto! ¡Dáme el antídoto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Se te cayó el antídoto, Ángela! ¡Ay, nuestro plan está arruinado por tu culpa! ¡A ti se te cayó! ¡Vete para allá, zombi! ¡No manches! ¡Convirtieron a otro niño en zombi! ¡No manches! ¡Pero cállate porque echaste a perder nuestro plan! ¡No es cierto! ¡Fue tu culpa! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Vamos a morir! ¡No manches! ¡Allá está Taco! ¡Vamos a gritarle a Taco para que nos traiga el antídoto! ¡Ay, sí! ¡Bueno, vamos a empezar! ¡Taco! ¡Taco! ¡El antídoto! ¡El antídoto! ¡Tráelo! ¡Wow! 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 ¡Háblale su idioma! ¡Wow! 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 ¡Taco! ¡Taco! ¡El antídoto! ¡El antídoto! ¡Tráelo! ¡Wow! 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 ¡Háblale su idioma! ¡Wow! 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 ¡Taco! ¡Taco! ¡Ni siquiera le hace caso al antídoto! ¡No nos va a ayudar! ¡Mira! ¡Ya se puso a jugar con los zombies! ¡No manches, Taco! ¡Taco! ¡Taco! ¡Ayúdanos! ¡Taco! ¡Va! ¡Taco! ¡Va! ¡Taco! ¡Taco! ¡Ven para acá! ¡Te ocupamos! ¡Te necesitamos! ¡Taco! ¡Sí! ¡Taco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Taco! ¡Ustedes no son taco! ¡Váyanse para allá, zombies! ¡Ah! ¡Ah! 12 segundos después ¡Ay! ¡Ya llegamos al parque! ¡Vamos a ver si aquí está Ángela! ¡No puede ser! ¡Unos zombies están atacando a María Belén 2.0 y a Ángela! ¿Qué hacemos, amiga? ¡Corre! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado por atrás! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estos zombies? ¡Explíquenme! Lo que pasa es que María Belén se comió un doricoco que estaba en la basura y se convirtió en zombie y luego mordió a la impostora y luego mordió a ese niño también y tenemos miedo ¡No se vayan a bajar, por favor! ¡Quédense arriba! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Es muy peligroso! ¡Ay, no! ¡Yo no creo en los zombies! ¡Y aparte ya me tengo que ir a mi casa porque me está esperando mi bebito Pew Pew! ¡No! ¡No te puedes ir, Tinker! ¡Tinker! ¡Atrapada! ¡Tinker! ¡Cuidado! ¡No, Tinker! ¡Estás bien mensa! ¿Para qué te aventabas? María Belén, me voy a ir para allá con ustedes ¡Ten mucho cuidado, Anasón, porque hay muchos zombies! ¡Por favor, ten cuidado! Son uno, dos, tres, son cuatro zombies ¡Ya no quiero estar aquí sola! ¡Ya voy para allá! ¡Ten cuidado! ¡Los zombies! ¡Los zombies! ¡Los zombies! ¡Me mordieron! ¡Me mordieron! ¡Miren, me acaban de morder! ¡No! Te tienes que bajar porque te vas a convertir en zombie ¡Te tienes que bajar! ¡Bájate, María Belén! ¡Ya, ya! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ay, no! ¡Me voy a convertir en zombie! ¡Voy a ser mi último perreo de humana! ¡No! ¡No puede ser! ¡Nos hemos quedado solas! ¡Ahora sí nos vamos a morir! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Lo estamos cerrando! ¡Lo pobre! ¡Me voy a bajar para ayudar a mis amigas! ¡No, Ángela! ¡Debería ir yo porque soy más rápida! Bueno, las bajamos las dos Bueno, vamos las dos Ahora sí ya tenemos el antídoto ¡Vamos a usarlo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, está bien, impostora! ¡No te tardes! Unos derricocos estaban en basura, pero todavía sirven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!